Saludos señores, estilos de Briand Saludos y bendiciones para todos ustedes, amigos y amigas Amigos y amigas, saludos y bendiciones, espero que se encuentren bien Les voy a hacer la receta de chivo Aquí lo tengo con agua, birria de chivo Son 13 libras de carne Esto es lo que voy a usar Voy a usar, este se llama jengibre Este se llama mostaza Este se llama semilla de cilantro Pimienta gorda y pimienta chica Laurel, cominos, canela Un pedacito, son como 10 ajos Un jitomate, una cebolla, 10 chiles guajillo y 10 californias Y un chile de, no se como se llama este, morron o algo asi, que usan para el mole Y hojas de laurel, estas las voy a echar en la carne Estas son semillitas del chile, que es el secreto de la birria de chivo Las voy a tostar en el comal Y luego las voy a moler, por eso las tengo aqui aparte Ok, por lo pronto Vamos a echar los cominos Todo, laurel, todos los ingredientes para molerlos Aquí Y se me olvido decirles Que voy a usar Un tercio de taza de Vinagre blanco Ahí esta Voy a echar la cebolla El jitomate Y los ajitos Y Voy a usar Esta agua que esta caliente Esta hirviendo, miren Pero la voy a usar para los chiles Para que se hidraten ahí Los vamos a dejar un ratito Ya que esten bien hidratados Ya bien Remocaditos Los vamos a moler Vamos a moler Los chiles Voy a usar la agüita Para moler todo Miren Vamos a moler todos los chiles Y esto Para hacer Para hacer la salsita Y marinar la carne Ustedes la pueden dejar Marinando todo un dia Para otro Tres o cuatro horas Como ustedes quieran hacerlo Entonces lo que voy a hacer Voy a moler Para que no se hagan el ruido Y luego les voy a enseñar Como voy a marinar la carne Con todo el chile Semillas de los chiles Miren Bien tostaditas Y los voy a moler En la licuadora Y estas si las voy a colar Estas si voy a colar Ok Esto va a ser otro saborcito Que le va a dar Rico a la birria de chivo Estén bien cuidando Para que no se les queme La salsita, miren Ya esta todo mezclado Le vamos a echar dos puños de sal Y la vamos a A menear Vamos a probarla A ver que tal va a estar Otro puñito de sal Bueno otro poquito chiquito Vamos a estar meneando Para que se va a arreglasar bien Vamos a ver Parece que hay quedado Hay quedado Y lo que vamos a hacer ahora Vamos a poner la carne así Miren Una cuchara La vamos a marinar Y la vamos a dejar Ustedes la pueden dejar Todo un día O tres, cuatro horas Como ustedes quieran También podemos hacer A ver A ver si no se me cae Hacemos eso Así miren Como es para la carne Así la vamos a hacer toda Ya aquí tenemos la carne en su jugo Miren vamos a usar las hojas de laurel Aquí esta La vamos a usar Para mañana Toda una noche Para que se marine Bien marinadita Todo Después la voy a poner En mi cazuela esta La voy a cocinar a vapor Miren Voy a llenarle De agua Hasta aquí Y le voy a poner Su Su Esta Y aquí voy a poner La carne arriba Y la voy a cocinar a vapor Toda a vapor Va a durar Como unas 5, 6 horas 4 horas No se Ahí lo están chequeando Cuando esta bien blandita Cuando yo la ponga aquí Le voy a echar un poquito mas de sal Para que agarre un poquito mas Y tenga un poquito mas de sabor Me parece que le eche tres puños Entonces Ahí lo vamos a esperar Que se marine la carne Y luego Ahorita Vemos el proceso De la Cuando echemos en la olla Voy a usar Hojas O como se llama Pencas de maguey Para la birria Como voy a hacer la olla chiquita Está almero Regadaso Esas dos Estas las voy a enjuagar Y les voy a quitar las espinas Les voy a mochar por aquí Y les voy a quitar las espinas Para Para ponerlas a guisar Para que estén blanditas Acá traigo mas Ya tengo otras cuatro Ahí están Voy a cortarle otras dos De estas No se cuantas voy a ocupar Ahí van a ver en la olla Como las voy a poner Para que miren Y vamos a hacer una birria De chivo Con pencas de maguey Señores Señores Si ustedes quieren Pueden tener todo en su casa Ahí están Las voy a limpiar Como ya les dije Quitan las espinas Así miren Como si fueran nopales Ok Así los quitan Y luego las enjuagan Le quitan un poquito Más de esto Porque está muy grueso Para que no se amargue la carne Así Y luego las ponen a guisar Para que se ablanden Ahí les enseñamos Como van a quedar Bueno Aquí las estamos enjuagando Como ya miren Enjuagando Ok Para que ustedes lo hagan Ahí estamos Para que se Se hagan bien blanditas Bien aguaditas Tengan mucha calma Ok Aquí ya tenemos la carne Miren Después de un día para otro Aquí está la boya Con agua Miren Al nivel Aquí le voy a poner Unas pincas de maguey Y luego unas por aquí Y unas arriba Acuérdense de quitarle sal Al gusto Y así estamos Quitando las Las penquitas Miren Con mucha calma Para que salga todo bien Es tardado y todo Pero Vale la pena Miren Esta ya casi está Entonces yo voy a empezar A hacer Lo de la carne Miren Voy a cortarle aquí esto Voy a ponerle ahí Ahí Está caliente A ver Qué tan grande Está esta Más o menos Entonces la vamos a mochar Por aquí así Miren Así Ahí está Voy a mochar otra Otra Ahí está Esta la voy a poner aquí Ok Como pueden ver Miren Vamos a poner Estos pedacitos aquí Para que se tape Bien tapadita Como pueden ver Aquí yo tengo la carne Dejen que no se van a quemar Estas otras Aquí ya tengo la carne Miren La vamos a poner Miren Aquí la vamos a poner así Es de un día para otro Ok Lo que va a quedar Del juguito Lo vamos a guardar Para estarlas marinando Pero miren Ahí está A ver si no hago Un cochinero Ahí está otro Ahí está este grandote Lo que voy a empezar a hacer Voy a hacer un puñito De sal Miren Están calientes Para que tengan cuidado Ok Tengan mucho cuidado Porque se pueden quemar Yo ya estoy acostumbrado ¿Se está grabando? Ay Ya no quemado Ya no quemado Como que me faltaron Poquitos Pero ay Está caliente Está caliente Señores Voy a esperar un ratito Aquí Bueno ahí está Hicieron falta unas pantas Perdón Bueno vamos a echarle aquí más Más carne Miren Ahí la vamos a poner toda Vamos a echarle un poquito de salsa Un poquito de sal Ahí está Ahí está Ahí está Ya me chorreé Ahí está Vamos a ponerle un poquito más Esta salsita la vamos a guardar A guardar para echársela después Un poquito Ahí está Sal al gusto Como ya saben Ok Miren Así Ya la envolvimos Ok Miren Ahí está Ahora le vamos a poner Puro aluminio Para que dé bien Para que dé bien Para que dé bien Bien Ahora sí la vamos a poner aquí Y ahora sí Por cuatro o cinco horas A esperar Y vamos a hacer una salsita de tomate Que es tomate con orégano Ajo Y sal Es Y la vamos a cocer Esa la vamos a echar en la carnita Cuando ya esté la carnita Bueno Ya tenemos la hojita Como ya les dije Como cinco horas Cuatro horas Depende Lo van a estar revisando Vamos a hacer la salsa de tomate Son diez tomates Miren Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Son nueve Sorry Son nueve tomates Tres ajos Esta va a llevar sal Y orégano Esta la vamos a poner aquí Para que se cocen bien cociditos Y ahí se las vamos a poner A ver como va a quedar No tengan paciencia Ok No se me vayan a aburrir Aquí ya están nuestros Y tomates bien cociditos Los vamos a quitar para Para que se Se infrían A ver si puedo con una mano Si Los voy a poner aquí Se infrían Y aquí sigue la hojita Andando Miren Lleva dos horas Y así llevo de lumbre Miren Así va nomás Todo el pasito Calmadito A ver A ver Así nomás va de luz De lumbre Un troncocito Así nomás Ya lleva Tres horas Ay cabrón Estoy feo Pinche humo Me sigue Lleva tres horas Vamos a chequear A ver como está Ay Papá No le falta No le falta Miren nomás No le falta No le falta mucho Miren nomás Le falta Le falta mucho 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 Unas dos horas más Bueno amigos Vamos a chequearla Después de cuatro horas Miren nomás Vamos a chequear Vamos a chequear A ver como está De sal No le falta Está muy durita Mira 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 Ahí 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 Me ha hecho Algún montón Así Como que le falta Sal Vamos a chequear Vamos a chequear Un poquito A ver como queda Ahí lo vamos a tapar Otra vez Ahí está Yo pienso que con otra hora Otra horita más señores Lleva cuatro Lleva cuatro horitas Ahora la vamos a dejar Después De seis horas Lo vamos a quitar Lo voy a llevar Para adentro A ver como quedó Después de seis horas Así quedó No vamos a comer Porque Ya es muy noche Acá Para nosotros Pero A ver como queda Para mañana Así están quedando Miren Ya se está Miren Ven Que ya está Ya se desborona Miren Ya se desboronó El huesito Miren Voy a sacar Un pedazo de carne Miren Ahí está Miren Ya está Entonces No me alcanzó el tiempo Para hacer Todo el video A hoy Lo voy a dejar Para mañana Aquí ya tengo Mi salsa De tomates Que voy a A moler mañana Para hacer los tacos Para el siguiente día Lo vamos a hacer Porque Ya es muy noche Vamos a Acá decir que eran Nueve tomates Con Tres ajitos Ya cocidos Ahí se me llenó De agua Mucha agua Perfecto Bueno Aquí están los tomates Y vamos a echar Tres más ajos Dos cucharadas De orégano Y a moler Y a moler Oh Me falta la sal Una Dos Y la prueban A ver A ver Como queda De sal Ok Bueno Lo vamos a probar Le voy a echar un poquito Un poquito de sal Yo creo Dejame ver Dejame ver Va a estar seguro Un poquito de sal Otra media cucharada Y luego Y luego la volvemos La volvemos A A A A A A A A A molerla Aquí está ya Miren Aquí lo vamos a dejar Para mañana Lo que voy a hacer Voy a hacer Una salsa Son dos jitomates Chiles de árbol Ahí está Para que esté Para que esté Para que esté Bien buena Y le doy Árbol Nomás le voy a echar Un ajito Esta es una salsa Pedacito de cebolla Miren Dos jitomates Unos Veinte Treinta Chiles de árbol Un ajito Y un pedacito De cebolla A A cocer Vamos a Preparar Nuestra rica Vira de chivito Miren Es nomás Como está Vamos a Voy a preparar Un platito Nomás Miren Nomás Tienen que La virga de chivo Tienen mucho gordito Entonces tienen que estar Bien seguros De que De que la virga Miren Ahí está Vamos a Lo voy a preparar Así miren Con limoncito Cebollita Cilantro Cilantro Salsita de tomate Miren Nomás Así nomás Y esta rica Salsita Esta rica Salsita Miren Y me voy a preparar Un quesataco Que aquí lo tengo Ya listo Nomás Voy a ponérmelo Miren Y aquí mismo Le voy a echar La carnita Para que vean Es nomás Ahí está Ahí está Se lo voy a dejar A los Fue toda la carrera Pero miren Para que vean Como quedó Así quedó Nuestra rica Virga de chivo Ok Para que se la preparen Estilo Severiano Tienen que tener cuidado Con huesitos Otro Otro Y aquí Voy a comer Esta sí Miren Esa salsita de tomate Que buena está Pero recomiendo Así que Así quedó Esta rica Viva Saludos y bendiciones Espero les guste Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.